Muy buenas vecinos de Pincho City, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Cities Skylines Y continuamos el capítulo donde dejamos en el capítulo anterior Así que vamos a poner en marcha el juego Ya están disponibles los bebés por correos electrónicos Bueno, yo prefiero la vieja fórmula, la verdad He creado aquí una intersección o un acceso a la autopista Lo he creado de esta forma, ha sido fuera de cámara Yo creo que puede quedar bastante bien Lo que no entiendo es por qué siempre cogen el mismo carril Quizás esto deberíamos de cambiarlo A ver si me deja así y así Para que puedan coger ambos en cualquier sentido Daría igual que vayan por aquí o por aquí Aunque cogen parece ser siempre el carril derecho Bueno, en fin, ellos hablan lo que hacen Y bueno, parece que está funcionando, que puede resultar bastante bien Es una rotonda, dos rotondas Y bueno, los típicos cruces o accesos o enlaces a la autopista que hay en muchas zonas de España Con un puente y dos rotondas a sus extremos Y yo creo que puede resultar Yo creo que nos puede dar buen resultado Y nada, vamos a continuar para adelante Nos están pidiendo nuevas zonas comerciales Quizás, quizás sería bueno Igual por esta parte de aquí arriba Crear un nuevo parque industrial Perdón, comercial No sería mala idea Ya si aprovechamos este trazado que hemos creado subterráneo Pues, pues, quizás podríamos ir a por ello Lo único malo va a ser esto de aquí Que a ver cómo lo mejoramos O qué creamos para no fastidiar todo Una solución sería una rotonda Pero para esto tendríamos que cargarnos bastante zona O quizás eliminar la curva y dejar que esto vaya recto Y con un cruce aquí Así que quizás eso es lo que vamos a hacer Vamos a probar a eliminar la curvatura El parque este se va a ir a ferir puñetas Eh, sí Se ha cabrido la gente No os preocupéis, ciudadanos Que ahora la recolocamos Que se cabrían por nada enseguida Y vamos a pasar esto por aquí Por ejemplo A ver, 40 unidades Ahí está Otra más, creo yo Sí, sería por aquí Vale, esto habría que borrar un pelín más Esto por aquí Así Vaya, vaya, vaya Aquí no hay playa Aquí sí deja Pero aquí no Dice que no Pues quizás Eh, vamos a forzarlo Ahora sí A tomar por culo Ahora ya sí que deja Y nada, pues vamos a colocar De tres carriles Y un sentido Esto también deberíamos de colocar Eh, volver a crearlo de tres carriles Así 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 Ahí está, perfecto Y eso sí Aunque eso no va a agarrar mucho Bueno, pues ahora ya sí que sí Vamos a Poner en marcha el juego Vamos a colocar el parque Que habíamos eliminado Un parque Pequenito Habíamos Eh, mandado a A la porra Y lo vamos a colocar Eh Pues quizás Eh Ya que esto no está construido Pues aquí mismo Bueno Bueno, ya parece Que les gusta más A Nuestros ciudadanos Un parque por aquí No quedaría mal Pero no cabe bien A ver Especie de tío vivo Sería guapo que nos dejase colocar aquí En medio de la rotonda Parece que es una zona de esta Que nos hemos olvidado bastante De colocar Eh Parques y demás Bueno, ya lo Ya lo arreglaremos Ahora vamos a seguir Con lo que nos está pidiendo La ciudadanía Que no es más Ni menos que Más centros comerciales Y Nada, pues vamos a Colocarlo Este colegio Y la universidad Nos está tocando Un poco las pelotas Pero Vamos a dejar una zona Eh Bordeando A ver si se puede No, esto no lo dejaría A ver aquí Tampoco Pues entonces ¿Dónde lo habíamos puesto? Vale, pues vamos a Dejar una zona de esparcimiento Una zona Libre Digamos Esto sería para el sentido contrario Y Vamos a dejar Vamos a hacer Una especie de avenidas amplias Ahí Esto lo haremos Bajar por aquí Esto hasta aquí Hacia arriba Esto así Perfecto Y esto habrá que cambiarlo De sentido Para que coincida Con nuestro sentido De marcha Esto por aquí Y esto por acá A ver cuánto es esto 14 unidades Pues habría que poner 16 Así Vaya La hemos liado Un poquitín bastante A ver si ahora La pendiente Es demasiado pronunciada Nos dice aquí El figurilla Es hasta aquí La pendiente Pues vamos a hacer Una cosilla Y si lo ponemos Desde aquí No Lo mismo La pendiente Hacemos Este juego Es para flipar Para flipar Es bastante poco Bueno Vamos a ver Si podemos nivelar Un poco El terreno No Vamos a tirar Para atrás Vamos a aumentarlo Un poquito Sería este Allanar el terreno Vamos a llenarlo Un poquitín Que creo que me ha pasado Vamos a ver Si Y así Lo vamos a llenando Poquito a poquito Ahí parece que Que hay buena broma O quizás También podemos borrar esto Y así Allanamos mejor el terreno Yo creo Si nos deja esto Nunca sabido muy bien Como utilizar esta Herramienta Porque parece que no Que no allana Ni deja de allanar Nivelar A ver si Ah vale Quizás es nivelar El terreno Y no lo nivela Para nuestro lado Yo quiero que lo nivele Para aquí Ahora Así Esto también así Bueno Aunque haya Bueno mejor que no Vamos a intentar Que sea Todo lo lleno posible Todo Mejor dicho A la misma altura Así Aunque nos gastemos un pastón Nos sobra el dinero Tenemos mucha pasta Así Vamos a ponerlo Ya que estamos Vamos a hacer un barrancazo Así Por si a la gente Le tiene por aquí Pues para hacer senderismo Y si le gusta La escalada Pues ya tienen por aquí Ahora Pues Vamos a construir La carretera A ver si nos dejamos Dicho que tiene que ser 14 unidades Así Y así Ahí ya Está mejor Esto lo tenemos que Mandar a Tomar por saco Luego lo ponemos De De tres Carriles Pues nada Vamos a A lo nuestro Y ese Vamos a ver No Sería uno menos Ahí Vamos a ponerlo Quizás Por ejemplo Por aquí Siendo que sería aquí Y vamos a hacer Lo propio En este otro lado Así Y nos hemos quedado Un pelín cortos Esto tendría que venir Hasta Vamos a ver Sería una más Pues nada Vamos a hacerlo Así Por ejemplo Así Así Queda muy chulo De esta forma Así En fin Bueno Pues nada Esto lo ponemos aquí Esto lo cerramos Por aquí Si ya sé que estoy Haciendo Cosas raras Pero bueno Este Será para este sentido Esto lo vamos a poner Así De esta forma Y esto quizás así Lo podríamos poner Quizás de doble sentido Ahí Ahí Perfecto Como este Va para un lado Este quizás sería bueno Que bajase Ya que Lo que esperamos Es el tráfico Que sube por aquí Con lo cual A ver Ahí está Vale Pues Aquí Aquí Y para aquí Perfecto Este Vamos a cambiarlo De sentido Así Así Y este Si que va a volver Para atrás Y quizás Lo podremos hacer así No sería mala idea Quizás hacer avenidas Más o menos grandes O manzanas grandes Bueno si Porque no Ya que es una zona comercial Tampoco Pues nada Vamos a pintarlo Y Pero antes de pintarlo Vamos a Ponerle agua No sea que se nos quejen Los comerciales O los comerciantes De la zona Que yo también lo haría Por supuesto Vamos a ver A ver Si podemos Aquí Para tratar de Ahorrar el máximo Así Y así Bueno Pues Ahora ya sí que sí Pintamos la zona de comercial Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Lo único No sé si Si llegará La energía eléctrica Esperemos que sí Y nada Poquito a poquito Vamos a mejorar Esta carretera A triple sentido Ahí estamos Sí Perfecto Bueno pues parece Que sí que llega La electricidad Entiendo Ahí está Tiene unos enganches Raros Y nada Pues Ya estamos Poniendo en marcha La nueva El nuevo distrito O la nueva zona comercial Y vamos a Seguir con la zona Residencial Por aquí A ver Esta Tendrá que venir Para Para aquí Vamos a poner Un poquito más De trazado Así Perfecto Hemos dicho Que esta Tiene que venir Por aquí Así que Habrá que ir quitando Esos postres De la luz La gente no le gusta Que pongamos carreteras A su vera Pues la verdad Es que nos da Exactamente igual Lo que piense Nuestros ciudadanos En ese aspecto Quiero decir No somos tan tiranos Y vamos a cortar El Aquí El tendido Eléctrico A ver como lo podemos Llevar Sin que moleste Mucho Por aquí No podríamos Quizás Sacamos Lo sacamos Por aquí Lo metemos A ver si Podemos buscar Aquí Lo metemos Por aquí Quizás Teníamos que haber tirado Un pelín Más arriba A ver Hasta aquí Ahí ya tiene luz Y esto Nos lo vamos a calzar Cosa mala Cosa fina Porque ya no nos sirve Para nada Y Nos está quitando Espacio de construcción Aquí está Y vamos a A cortar las calles O los Barrios Para que siga El mismo orden Así Así Y así Y este por el otro lado Sería por aquí Aquí Perfecto Ahí está Vale Pues Quizás Esto lo podríamos Dejar alargadito Esto Vamos a ver Cómo lo podemos poner Así Quizás Y esto afuera Ahí Ahí Para que quede Nivelado Vamos a intentar Dejar Siempre Siempre Lo Lo más Recto posible Lo más nivelado Lo más Así asado Ahí Vale Ya está Fuera coches Y vamos a Seguir Aumentando Y subiendo El sistema De cañerías Ahí está Perfecto Y nada Pues Vamos a poner Nuestra nueva zona Y primeramente Antes de nada Vamos a ver Cómo está La diversión Esto quizás Que se nos ha quedado Poquitín A Poquitín Warrindongo Pues mira Tenemos sitio Podríamos poner Aquí Si nos deja La pendiente Es muy pronunciada Nos dice Quizás A ver si Aquí abajo O aquí Bueno No sería Mala idea Me gustaría Que fuese Por aquí Esto que hemos puesto Vamos a ver Si podemos poner Bueno Aquí sí que nos dejaría Y estaría más centrado Pues vamos a poner esto Y ahora ya Sí que sí Vamos a colocar Zonas Residenciales Y un pequeño Zona comercial De baja densidad Para que Al menos El barrio Tenga Pues lo típico Panadería Bares Incluso pequeños Restaurantes Porque no Y vamos a ver Cómo está La atención primaria Perfecto Servicio funerario No tenemos Nada Por aquí Así que quizás Podríamos colocar Algo Del estilo Ya que tenemos Esto ¿Por qué no? Esto aquí Yo creo que da Servicio a toda la manzana Y Veamos la educación Tenemos un pequeño Colegio Quizás sería hora De poner Alguno nuevo Sí Porque el barrio Es bastante grande Vamos a ver Los institutos Pues mira Ya que tenemos Por aquí sitio de sobra Lo vamos a colocar aquí Para que dé servicio A todo este lado Incluso a los que están Al otro lado De la autopista La universidad Veamos Está ahí Ahí La capacidad Está así Y tenemos comisaria Policía Así que de esto No nos deberíamos De preocupar Servicio de autobuses Y transportes Quizás sería buena idea Crear una nueva línea Que nos lleve de aquí Hasta la estación de metro Hasta que Queremos una estación de metro Por aquí Así que vamos a ello Vamos a ver Donde están las paradas De autocares Ahí está Y primera parada Vamos a hacer que la ruta Por ejemplo Empiece por aquí Vamos a hacer que empiece por aquí Venga por aquí ¿Qué cosa más rara hace? No sé por qué Tiene que ir para Para el sentido contrario Ah, vale Quizás porque No le da tiempo Girar para otro lado Pues nada, hombre Cosa curiosa Que tiene que hacer Nuestro autobús Quizás debiéramos Haber pensado en ello Pero En total Es un transporte Urbano Normal y corriente Tampoco Podemos hacer parada Por aquí Ya que estamos Aquí ya sí que no lo entiendo No sé por qué Tiene que Hacer este circuito En fin Bueno, pues Pues nada Si quiere hacer Aquí ya sí que sí A la parada De metro Y ya vuelta Para casita Y directamente Sin paradas intermedias Ahí está Bueno, pues que haga la ruta Como le salga De los pies Al autobús Al chofer Y a la compañía De transporte urbano Ya mandaremos Al concejal Al paro Si vemos que La línea funciona De culo Y nos siguen pidiendo Nuevas zonas Comerciales Pues nada Vamos a atenderlo Aunque no deberíamos De ampliar demasiado Más que nada Para ver el impacto Que tiene Quizás vamos a hacer eso Para ver el impacto Que tiene Nuestra ciudad Mejor dicho El transporte De mercancías Por este tramo De la ciudad Vamos a ver Como va El tráfico Estos son de dos Sentidos La rotonda Vamos a ponerla De tres Y que aunque No lo van a utilizar Ni de coño Los tres carriles Al menos Es más rápida Esta vía Y oye Quieras o no Aunque vaya Un pelín más rápido Y utilicen El carril Que les salga De los cojones Y bueno Mira Parece que algo Mejoran Quizás un poquito Esto ya parece Que lo están usando Bastante Vale Perfecto Está bastante bien Bueno Pues parece que Este intercambiador Y Y lo que hemos estado Haciendo Estos días Serían este Acceso Este de aquí Junto con este Que le llaman Intercambiador Y no Es un acceso Pues parece que Está mejorando Está funcionando Vamos a ver El estado del tráfico Ahora las únicas Zonas chungas Sería esta Mega avenida Habría que hacer algo Con ella El tráfico de la autopista No es competencia nuestra Es del ministerio de fomento Así que Que lo reparen ellas Esto si que Tenemos aquí Un problemón del 15 Veremos a ver Como lo podemos solucionar Esto creo que es una avenida De ¿No? De tres carriles O de dos De dos carriles Esto quizás Si que sería buena idea Mejorar la avenida De tres carriles Así que Vamos a ello Esto está mejorado Esto no Pero vamos a mejorar Este trazado Que quieras que no Oye Por lo menos Algo más rápido Si que irán Vamos a hacer las calles Que cruzan también Lo mismo Así Ahí Ahí Perfecto Ahí perfecto Muy bien Así por lo menos Van más rápido Vamos a hacerlo hasta Bueno ya que estamos Vamos a hacerlo En todo En toda la avenida Así se agiliza Un pelín el tráfico Parece que ya Van algo más rápido El tráfico de la rotonda Es Bastante intenso Pero fluido Dentro de lo que cabe Aquí lo mismo No es tan intenso Pero sigue siendo fluido Que es lo que nos interesa Y aquí van todos los vehículos A saber a donde van Cada uno a su destino Y nada Pues vamos a dejar Este capítulo por aquí Con estos cambios En el próximo capítulo Ya veremos a ver Que hacemos Quizás Seguir ampliando La zona comercial Ir metiendo aquí Más gente Y a ver Que hacemos Con el tráfico De mercancías Pero bueno Poquillo a poquillo Vamos haciendo De esta Una gran ciudad Una ciudad Donde vivir En paz En armonía Y nada más Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo